Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. Hoy es 23 de abril del 2022, ahora sí me pasé creo que más de dos semanas de la actualización del tratamiento sobre la caída del cabello. Y bueno, este es el sexto mes, este es el tratamiento desde la caja y como pueden ver, pues no sé si se ve, yo creería que sí. Ya está completamente vacía y pues como lo mencioné en videos anteriores, este lo traje desde Estados Unidos porque comprarlo acá es básicamente el doble de caro. Entonces se me terminó este tratamiento y por el momento no tengo más. Entonces tengo que esperar a conseguir la siguiente caja, lo que creo va a tardar alrededor de mes y medio desde que se me terminó el último bote. Ahora, bueno, vamos a hacer rápidamente la comparación. Como pueden ver, bueno, vamos a poner acá la comparación de cómo empecé, cuando pues no había usado nada y pues a los seis meses. Y es muy claro que la diferencia es bastante visible, que la mejora ha sido notable, pero creo que hay cosas que sí me gustaría mencionar y pues un par de teorías al respecto. Quizá dos semanas antes de terminar, desde que se terminara el tratamiento, empecé a notar caída de cabello diaria y pues también voy a poner una foto del mes anterior, a ver si hay una diferencia notable entre el mes anterior y este, porque pues sí se ha empezado a caer el cabello. Por ejemplo, una de las cosas que yo quisiera creer que está pasando, porque pues empezó a caerse antes de terminar el tratamiento, es que posiblemente sea una, como una segunda etapa en la que se está cayendo el cabello delgado y está saliendo más grueso. Eso es lo que yo quisiera creer. Vamos a pasar básicamente, como dije, un mes y medio sin este tratamiento, entonces vamos a ver cómo reacciona el cabello. Y pues nada, esta es la actualización de seis meses. Vamos a esperar hasta que tenga el tratamiento nuevamente y pues eso va a servir como una especie de experimento de terminar el tratamiento, luego esperar un tiempo sin usarlo y ver qué tanto afecta y pues luego retomarlo, ¿verdad? Pero bueno, esta es la actualización del mes. Perdón por retrasarme tanto. Bueno, pues un saludo a la comunidad de Panamá. Como pueden ver, estoy usando la camisa de la competencia de Cuban Chiriquí, que andaba en eso para la actualización pasada. Y la semana anterior también estuvo ocupada, tuvo un viaje a Roatán. Voy a hacer un video que espero salga en estos días. Así que denle, pues, sigan el canal, denle like y estén pendientes de esos videos si les gusta mi contenido. Gracias por estar pendiente de esto. Y pues vamos a ver cómo sigue esto del minoxidil. Así que gracias por su tiempo. Chao.